Las leonas pelean por sobrevivir, ahora buscan ser quintas del mundo. Los deportes minoritarios son vivir en el alambre. Todos los torneos pueden ser el último, porque en muchos casos el esfuerzo es muy superior a la recompensa. No funcionaban por dinero, pero necesitan dinero para vivir, como todos los seres humanos. María Rivera, ya con 32 años, dejará la selección pronto. Ha dado por el rugby todo lo que tenía y el deporte le ha devuelto viajes, amigos y vivencias únicas. De eso se trata, pero sin dinero es imposible, y eso, en los deportes no profesionales pasa por el programa ADO del Consejo Superior de Deportes. Las becas solo se consiguen con resultados. En España, el rugby femenino los ha tenido. El SEVENS nacional se encuentra en la élite mundial, como ya demostraron en los Juegos de Río, donde se consiguieron clasificar tanto el equipo de chicos como el de chicas. El reto, ahora, es repetir y para eso hay que seguir compitiendo al máximo nivel. Las leonas han logrado ser cuartas en un mundial pasado, y ese era el objetivo, pero se han quedado algo cortas. La culpa, de Australia, también es cierto que no hay élite mayor que las Aussies, este deporte y Oceanía tienen ese punto de cercanía. El formato era nuevo en este mundial, sin grupos todos los partidos implicaban la posibilidad de irte a casa. En el primero no pasó, las leonas tuvieron una muy meritoria victoria contra Fiji que las metió en cuartos de final. Fue un sufrido 19 a 12, con anotaciones de Elisabeth Martínez, Bárbara Plá y María Bravo. Ganar a un equipo oceánico siempre es un mérito, pero es que España ha conseguido llegar a un nivel en el que este tipo de selecciones están en el radar y son batibles. Contra Australia, en la madrugada española, no hubo color, las Aussies, fueron muy superiores, desde el minuto 2 cuando Evania Pelite hizo el primer ensayo del partido. El 34 a 0 es un resultado duro, por descontado, pero hay espacio para levantarse, esta tarde en España, en la mañana de San Francisco, las leonas seguirán peleando con el objetivo ahora de ser quintas. El primer rival Canadá.